En Mendoza se han presentado en total 89 investigadores e investigadoras y solo han entrado a la carrera 10 investigadores e investigadoras. Soy becario postdoctoral prorrogado del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de acá del CCT Conicet Mendoza. Bueno, mi campo de investigación, yo trabajo en las ciencias sociales y las humanidades. La presente presentación tuvo que ver con el patrimonio de trabajo con archivos en los que se refleja la historia de las ideas de los movimientos sociales acá en Mendoza, en la Argentina y Latinoamérica. Soy socióloga y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Después me fui a estudiar una maestría y un doctorado en estudios sociales con orientación en estudios laborales en México y en el 2017 me vine con una, me volví de México con una beca de repatriación, de reinserción de Conicet. Actualmente estoy con esa beca postdoctoral, se me está acabando y me acabo de presentar el ingreso a carrera el año pasado y bueno, no me salió el ingreso y estoy acá, tanto a mí como a los demás compañeros y compañeras estamos acá peleando por mayor presupuesto para la ciencia. Mi nombre es Leandro Martín Vélez, soy licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Hice el doctorado en Buenos Aires y ahora vine a Mendoza a hacer el postdoctorado en mi área de investigación en Ciencias Biológicas. Particularmente ahora trabajo con roedores en genética de poblaciones de roedores del monte. La idea nuestra es tratar de entender un poco la biología de estos animales que son tan representantes del monte árido del centro de Argentina. Mi situación particular es, bueno, también me presenté a la carrera de investigador que sería el paso natural en que uno va siguiendo la carrera del CONICET, digamos, hace el doctorado, luego hace el postdoctorado y ahí se presenta para entrar a lo que se llama planta permanente del CONICET, ¿no? La carrera de investigador. Bueno, es en esa etapa en la que me presenté y en esta convocatoria, como la gran mayoría de la gente no entré, digamos, así que bueno, estamos con esta situación de que la gran mayoría de gente que tiene currículum y tiene antecedentes que son meritorios para entrar a seguir investigando, está quedando afuera, digamos. La movilización, pero les pido por favor que no concluyamos el ingreso porque todos tenemos el mismo derecho. Entonces, no nos peguemos boquetadas entre nosotros. Hacemos dos en el distrito donde aparecen con nombre y apellidos los directores manifestando todo este malestar, la crisis de los colegios de los que nos expresamos. Así que no estamos todos, yo tampoco os quiero discutir, simplemente no mentir, simplemente no mentir, no estamos todos. Básicamente los países desarrollados y que están con intenciones de desarrollarse invierten en ciencia. La ciencia muchas veces se trata de separar entre aplicado y básico y la realidad indica que algo que es básico puede ser aplicado en un futuro, algo que aparenta ser aplicado no puede ser. Lo que sí importa es invertir en ciencia, eso es la experiencia que uno tiene de los países, grandes países que invirtieron e invierten en ciencia, en que vos invirtiendo en ciencia vas a tener beneficios de donde uno no sabe, por ahí no lo espera, pero seguramente lo va a tener. Eso invirtiendo de acá es un desarrollo a largo plazo, nada es inmediato, digamos. Entonces los grandes países tienen resultados porque vienen invirtiendo en ciencia hace mucho tiempo y hay países que están en vías de eso porque vienen invirtiendo en ciencia desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que la ciencia en sí son un montón de ramas, las cuales todas potencialmente pueden dar beneficio a la sociedad y al país mismo para desarrollarse y los cuales en Argentina particularmente ahora se está desfinanciando casi completamente. Gracias. 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 Gracias.